En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz. Robert Valencia, analista político y miembro de la red de periodistas Conectas.org. Bueno, lo que ha sucedido este fin de semana ha sido un momento trágico y tal vez uno de los capítulos más delicados dentro del contexto en el que nos encontramos actualmente en Estados Unidos. Donald Trump el día de hoy ha sido elegido o postulado oficialmente como el próximo candidato a la presidencia de Estados Unidos por parte del Partido Republicano. Hasta el momento las fechas todo indica que él podría ser el opcionado a ser el ganador de la contienda el próximo mes de noviembre. Llegado sea ese el caso, dada la naturaleza de Donald Trump, su espíritu combativo pendenciero y contestatario y con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que cualquier acto presidencial sea criminal, incluso el de atacar a un enemigo político, es un acto que entra o está adentro de sus capacidades como presidente, pues abre muchas interrogantes en cómo el posible presidente Trump ejerza su poder en contra de sus adversarios políticos. Creo que eso es lo que podría ocasionar un desbalance de poder y creo que ese es el capítulo más, digamos, temeroso que podríamos encontrar en Estados Unidos si ese llega a ser el caso. Así que lo visto el pasado fin de semana, digamos, cementa aún más la figura de Donald Trump como esa figura, digamos, de redentora, por lo menos, del Partido Republicano y veremos cómo esto se va a desarrollar en los próximos meses, en las próximas semanas, si es que el Partido Demócrata no se une en torno al que podría ser el próximo nominado, que es Joe Biden o Kamala Harris, porque también existe esta incertidumbre. Así que hay un momento de incertidumbre donde hay más incertidumbre que seguridades o respuestas más concretas. Y creo que ese sería mi análisis, por lo menos, de lo visto en estos días con tantas noticias y acontecimientos que han surgido en las últimas horas.